Por este medio hacemos un llamado a la población, tenemos información de última hora en nuestra área de salud. Ustedes saben que hemos tenido focos rádicos en tres municipios de Baja Verapaz. Iniciamos en el mes de marzo-abril con Rainal, luego Granados y recientemente en Cubulco. El día 4 de este mes tuvimos un resultado positivo de bovino del cacerío de Shinacati. Eso pertenece a Cubulco y creemos que la línea de distribución que sigue el foco rádico va a poder estar yendo de Rainal hacia Cubulco. Y recientemente el día de ayer tuvimos otro resultado positivo, esta vez en un porcino. Este cochito es de la aldea de Nima, Cabaj y pertenece a Rainal. Quisiera hacer un llamado a la población en el tema de que vacunen a sus perros, a sus gatos, que es lo que le corresponde al Ministerio de Salud. Ustedes pueden asistir a demandar la vacuna de sus perros y los gatos a los diferentes centros de salud. Estamos teniendo una vacunación prácticamente horizontal. Eso quiere decir que nuestros servicios estarán dispuestos a vacunar tanto a perros y gatos. Y nuestra mayor recomendación, si tenemos mascotas, en el caso de los perros y los gatos, las mascotas necesitan cuidado. Nosotros somos los responsables de la salud de la mascota. Por lo tanto, hacemos un llamado para que en ese sentido los protejamos y los vacunemos. No es de mi competencia, pero no es de la competencia el Ministerio de Salud como tal, pero el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación también está haciendo lo propio, vacunando bovinos en las diferentes áreas rurales, principalmente de Rabinal y Cubulco, en donde se han detectado casos positivos para rabia en bovinos. Nuestra mayor recomendación es que por favor avisen, den aviso a las autoridades para que se haga un seguimiento a cualquier caso, ya sea bovino o ya sea en el caso del hospital.